7 de la mañana con 32 minutos, importante lo que estaremos abordando a continuación para que usted también lo pueda tomar en cuenta y de esta manera conozca diferentes actividades que se están desarrollando. Me estoy refiriendo específicamente al Encuentro Internacional de Comunicación Científica, pero también al curso internacional de diseño de políticas de investigación e innovación. Por supuesto, para conocer todos estos detalles y de qué manera se está desarrollando, porque ya han iniciado y estaremos conociendo cuáles son las características, la finalidad, quiénes están formando parte, entre varios aspectos que los conoceremos a continuación. Para ello, quiero presentar a la Vice Ministra de Ciencia y Tecnología, Jenny Carrasco, que nos está acompañando en esta ocasión, a quien le doy la cordial bienvenida y los buenos días. Es un gusto que nos acompañe. Bienvenida. Gracias, muy amable. Buenos días. Aquí, bueno, para poner en conocimiento de la opinión pública que el Ministerio de Educación está llevando adelante dos cursos simultáneos de carácter internacional. Uno está referido al Encuentro Taller sobre Comunicación Científica y el otro al curso internacional sobre Políticas de Ciencia e Innovación. Esto lo estamos haciendo en sinergia con la Universidad de las Naciones Unidas, con la UNESCO. También tenemos el apoyo de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, y de la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuál es la finalidad y la característica de ambos cursos? Pero primero, del Encuentro Internacional de Comunicación Científica. ¿Cuál es el objetivo que se tiene? Bueno, este es un taller intensivo que está a cargo de Diego Osama, que es un especialista en comunicación. Lo importante de este curso es que estamos viendo cómo se debe hacer la popularización y la divulgación de la ciencia, además, cómo se debe abordar un periodismo científico. Para nosotros, como Ministerio de Educación, es extremadamente importante acercar la ciencia, la tecnología a la sociedad. En este acercamiento a la sociedad, para que la sociedad haga un empoderamiento del conocimiento y además conozca qué hacen sus universidades, qué hacen sus empresas estratégicas, que desarrollan ciencia y tecnología, se hace la popularización y la divulgación. Este es un diálogo entre los científicos de las áreas de las ciencias naturales, los ingenieros, los profesionales de la ciencia de la salud, con los científicos del área social, con los cientistas sociales, especialmente con los comunicadores sociales y los antropólogos, quienes hacen un diálogo. Y esto lo transforma en un lenguaje más sencillo, más armónico y lo lleva a la sociedad, a la sociedad civil. Hablamos de estudiantes desde inicial, de primaria, de secundaria, la madecasa, al transeúnte, a toda la sociedad para que ella conozca de manera real sin ningún tipo de tergiversación lo que hace la ciencia. Capacidades para la formulación y ejecución de políticas en cuanto a la ciencia. ¿Quiénes pueden formar parte de este encuentro? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Ya está en un segundo día de que se está desarrollando? Hoy es el tercer día. Y bueno, esto ha estado dirigido principalmente a los científicos de las áreas de las ciencias naturales. Estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de químicos, de físicos, de biólogos, médicos, bioquímicos. Y estamos hablando por el otro lado de comunicadores sociales, antropólogos. Ellos han sido seleccionados de distintas universidades de todo el país, de las nueve universidades públicas y de varias de las universidades privadas, así como de las universidades indígenas, a profesionales, a científicos, como les decía, en ambas áreas. ¿Cuál es el objetivo de llegar en primera instancia con ellos? De que tengan este curso especializado, dictado por estos especialistas, para que luego ellos hagan la réplica y la socialización de todos estos cursos y talleres ya al interior de sus instituciones, pero no solamente al interior de las instituciones, sino que vamos nosotros a reactivar la red de comunicación que tenemos en el viceministerio de ciencia y tecnología y con esta red estamos trabajando en llevar todo esto, sobre todo a las unidades educativas, a niños de inicial, de primaria, a adolescentes. Compartir, socializar. Enseñarles y empezar a que ya sea una práctica cotidiana, este el compartir para que se sepa qué estamos haciendo, porque, bueno, como gobierno hacemos mucho. El presidente Evo Morales destina muchos recursos para la educación, para la investigación, y eso no se conoce y al parecer no habría nada. Y no es así. Nosotros tenemos grandes cosas como el satélite, tenemos la GITIC, tenemos la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, tenemos a la empresa Yacimientos de Litio, tenemos a varias empresas que han desarrollado ciencia y tecnología y que son para nosotros un ícono para el país, porque esto lo han hecho a través de científicos bolivianos, de tecnólogos bolivianos y bolivianas, con dinero que viene de la nacionalización de nuestros recursos. Y esto no está siendo conocido en su real manera, ¿para qué? Porque la gente tiene que empoderarse de este conocimiento. Tiene que ver que en estos 13 años de gobierno las cosas han cambiado, pero han cambiado radicalmente. Además de las becas, ¿no? Para estudiantes. Y claro, y además a eso se acompaña con las becas que se les da a los estudiantes para que vayan a capacitarse a alto nivel. Y regresen luego a nuestro país. Y regresen al país y estén trabajando como lo están haciendo actualmente en las empresas, en Yacimientos de Litio, en Yacimientos Petrolíferos, en la GITIC, en AVEN, y siempre están habiendo estas demandas de tener mejores profesionales, mejores científicos. Y se ha demostrado que los bolivianos y las bolivianas estamos a ese nivel, que sí lo podemos hacer. Pero esto no se conoce, y más con que tenemos una oposición que se dedica a querer invisibilizar todo lo que se hace, porque ellos tienen otro tipo de intereses, entonces siempre quieren practicar la política de la mentira, de hablar que no se tiene, que son maquetas, que son proyectos, cuando esto no es cierto. Entonces nosotros tenemos la obligación de que todo el país conozca todo lo que se está haciendo, todo lo que estamos cambiando para el bien de la sociedad, para el vivir bien. Y entonces va en ese sentido este curso taller internacional, como le decía, con personas expertas de las Naciones Unidas, para que ellos transmitan estas metodologías de cómo se llega a la sociedad con toda la verdad, todo lo que se hace en la ciencia y la tecnología. Mediante también intercambio de experiencias con las personas que estén participando, además de los expertos panelistas, tanto nacionales como internacionales, son tres días, son tres jornadas. Sí, para este taller son tres jornadas, que empezaron el lunes, terminan hoy, y bueno, además también han participado los comunicadores de las empresas estratégicas, también hemos invitado a periodistas de los medios de comunicación oral y escrita, hemos invitado a los comunicadores de las empresas estratégicas, públicas y privadas. Entonces creo que hemos hecho un buen grupo para que luego estos sean los que bajen a la sociedad a popularizar y a divulgar en su real medida lo que se está haciendo. Y este segundo curso internacional de diseño de políticas de investigación e innovación, ¿tiene las mismas características que este curso internacional de comunicación científica? No, este otro es para dar metodologías de cómo se debe hacer ciencia, tecnología y sobre todo innovación, o sea, cómo diseñar las políticas de investigación e innovación. Para eso tenemos a seis expertos también de la Universidad de las Naciones Unidas, vienen de Japón, de Italia, de Holanda, Estados Unidos, México, Argentina, son expertos en diseño de políticas que trabajan para la Universidad de las Naciones Unidas, y ellos también están haciendo este curso con docentes de las universidades, pero sobre todo con los planificadores, con los directores de investigación de las universidades y con tomadores de decisiones del área pública, no solamente en este caso de las empresas, de los ministerios sobre todo, y también de la empresa privada. Una última consulta, ¿dónde pueden recabar mayor información? Tal vez en alguna página web, un número telefónico para que tengan mayores detalles acerca de estos cursos. Bueno, mire, visitar la página web del Ministerio de Educación, nosotros ahí ya vamos a tener todo el material que se va a producir durante estos días y durante estos dos eventos, así como las memorias, ¿no? Entonces, al minedu.gov.gov, ahí pueden visitar nuestra página y ahí van a tener toda la información. ¿Y este segundo curso ya empezó también? Este también empezó y este tiene un día más de duración. Este mañana. Este vamos a terminar mañana. Bueno, esas eran las dos actividades que estamos ahora llevando adelante en el Ministerio de Educación. Perfecto. Muchísimas gracias, viceministra. Es importante que la población que usted, que está en su hogar, conozca cómo se está trabajando, cómo se está formando también a los profesionales en nuestro país en diferentes ámbitos. Muchísimas gracias. Y la estaremos aguardando también en una segunda ocasión para informar el éxito que han tenido ambos cursos. Claro, por supuesto. Aquí estaremos para traerles las conclusiones del evento y además empezar a hacer también las nuevas invitaciones para hacer las réplicas de ambos cursos. Y para que la gente también pueda formar parte. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias.